Tenemos que hablar de arte y yo quiero dar la bienvenida al maestro Álvaro Lanza, director de la Coral Boliviana. Álvaro, gracias por acompañarnos esta mañana, un placer de verdad. Cuéntanos, ¿qué es la Coral Boliviana y cuáles son las actividades que tienen próximamente? Rodrigo, buen día, muchísimas gracias más bien a ti. Bueno, la Coral Boliviana es un coro nuevo aquí en Cochabamba, recién se fundó el año pasado, el 17 de abril. Y en este poco tiempo, justamente ayer, hemos terminado de dar nuestro último ciclo de conciertos. En este primer año ya dimos cuatro conciertos, cuatro temporadas de conciertos. Lo que estamos viendo ahora en televisión es nuestro primer concierto, el concierto inaugural el año pasado. Luego fuimos invitados por el director de la Orquesta Pilarmónica de Cochabamba, Augusto Guzmán, para ser parte de un concierto con coros, con áreas de ópera y la Coral ha participado. Y el año pasado terminamos nuestro ciclo de conciertos con villancicos famosos de todo el mundo, ¿no? Y justamente este fin de semana que acaba de concluir, hemos dado nuestro primer concierto del año con música a capela de todo nuestro continente. Un reportero hermoso, el público ha estado fascinado. Y bueno, ahora ya estamos con las miras de nuestra próxima presentación, que va a ser con la magnífica obra Cármina Burana, una de las obras sinfónico-corales más importantes del mundo. Es increíble, junto con el Requiem de Mozart, la novena sinfonía de Beethoven, son las tres obras sinfónico-corales más interpretadas en el mundo. Y tenemos el gusto nuevamente de ser invitados por la Orquesta Pilarmónica de Cochabamba para sumarnos en este proyecto. Esta semana justamente estamos con audiciones, invitando a gente que quiera incorporarse a la coral, para que pueda sumarse a este proyecto de ser parte de la coral y poder participar de todas nuestras actividades. Querido Álvaro, ¿quiénes pueden ir a audicionar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Necesitan experiencia en la música? Cuéntanos esos detalles. Eso es lo lindo del coro, que es una actividad inclusiva. Si bien se hace una actividad seria, utilizamos obviamente partituras, etc., para los ensayos, no es requisito aprender o saber previamente música o tener conocimientos de canto. Esto se va aprendiendo, se va mejorando paulatinamente en los ensayos. Obviamente, si tienen, mucho mejor y mucho más fácil. Tengo la experiencia, por ejemplo, de... Bueno, yo me he formado en la Sociedad Coral Boliviana en La Paz, bajo la dirección de mi papá, que en paz descanse. Y he sido director también de la Sociedad Coral Boliviana. De ahí viene el coro de Coral Boliviana ahora. Porque tu papá, además, reconocidísimo, ya ha realizado grandes obras y ha dejado un gran legado. Además, tú, por ejemplo, que estás siguiendo sus pasos. Así es. Yo con mucho orgullo de ser su hijo y ser parte de su formación. Pero quería comentarte la experiencia. Hay un llano muchacho, es un poquito mayor que yo, pero cuando entró a la Sociedad Coral Boliviana, era joven, era muchacho, no tenía ni 20 años. Y tenía una pasión por el canto. No estudió música. Y si recuerdas, hace unos meses atrás, llegó Plácido Domingo, uno de los más grandes tenores del mundo, de toda la historia. Y este muchacho fue uno de los invitados para cantar junto con él. Y ha sido su paso por la Sociedad Coral Boliviana. Su carrera coral es lo que le llevó a todo esto. Obviamente, él ha decidido continuar personalmente con el canto, de forma personal. Pero eso es lo que te brinda el coro. Un ambiente primero acogedor, un lindo ambiente donde puedas aprender junto con personas que tal vez tienen un poco más de experiencia. Y bueno, eso es lo lindo. Pueden participar personas desde los 15 años hasta mayores. Si son mayores de 55 años, sí es mejor que tengan una previa experiencia coral. No necesariamente que tengan... Revolución de la voz. Claro. No necesariamente que sepan leer música, pero sí por el tema de la voz. Cuando uno hoy es mayor y no tiene una educación vocal, le cuesta un poquito más cantar adecuadamente como se requiere en un coro. Álvaro, yo he tenido el placer de que tú seas mi maestro cuando dirigías el Coro del UPV. Yo era estudiante. Y realmente es muy inclusivo porque personas, estudiantes que no conocían, por ejemplo, sobre música, han terminado cantando y continúan cantando hasta el día de hoy, ya hasta independientes. ¿Qué coros has dirigido en tu trayectoria, Álvaro? Bueno, comencé dirigiendo el Coro de la EMI en La Paz. Me formé desde pequeño, ¿no? Como te decía, en la Sociedad de Coral Boliviana, que tenía su coro infantil, dirigí a mi tía, Virginia Lanza, hermana de mi papá. Pasé a ser parte de la... fundamos la Coral Juvenil. Los que crecimos y no podíamos seguir cantando. Pero ya como director, dirigí el Coro de la EMI. Fundé mi propio Octeto con amigos que crecimos y ya cuando teníamos unos 20, 23 años, que se llamaba Octeto Bocal Antares, con música capela de puros varones. Una experiencia muy linda. He sido director de la Sociedad Coral Boliviana, justamente. Después de haber sido guía de bajo, subdirector, por nueve años he sido director de la Sociedad Coral Boliviana. Tuve que salir de La Paz por un proyecto que me invitaron en San Ignacio de Velasco para subir el nivel de coros en la región con un lindo proyecto. Ahí fundé el Coro Infantil de San Ignacio de Velasco. Después me trasladé aquí a Cochabamba, donde justamente me invitaron a dirigir el coro de la UPB, donde has cantado. Por cierto, tienes muy linda voz, deberías seguir cantando. Así que invitado también a la coral. Y también he dirigido coros de colegios, como el coro de Federico Pruebel, y actualmente sigo como director del coro del Colegio Hughes, del coro juvenil, que es un coro de muy buen nivel. Siempre que hemos tenido conciertos, ha sido catalogado entre los mejores coros de festivales que hemos dado. Después de una pausa de dirigir coros de mayores, dije, el año pasado ya es hora. He formado mi coro. Entonces, la invitación está hecha para la Coral Boliviana. Los teléfonos están a pie de pantalla. El teléfono de referencia, anímense. Realmente el arte es espectacular y además van a estar de la mano de un gran maestro, que es Álvaro Lanza. Querido Álvaro, éxito en las audiciones, éxito en las próximas presentaciones. Y bueno, los esperamos aquí también a TV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, Rodrigo. Y la invitación a todos los que amen el arte del canto, sean bienvenidos. A la obra Carmina Burana es espectacular, es increíble, no se la pueden perder. Y ya los vamos a estar teniendo aquí en la primera de la TV. Continuamos.